Yo empecé a besarte los labios y a hacerte caricia, después tu motor y el otro motor Nos quitamos la ropa, segundos y entre mariposas y flores hermosas, yo te hice amor Y ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy Hoy yo soy tu metro chiquita, aquel que en el campo tenía sus palitas, jamás te enseñó 500 caballos de fuerza, manejo un cabal, voy de bullacar, me gusta ir muy izquierda, vieja de los hermos carreras, a verlo juzgar Siempre me pasan los caballos, me dejó a las manos, pensé respetar, no caigo el motor a la luz, no me anima, me gusta ganar Y si, creo que vamos a empezar Y va a estar preparado y no conseguí llevar, la suerte de mi cámaro, el respeto de mis puyacas Ambroso nos arrancamos, es que el cámaro se queda atrás ¡Salud! Con la novedad de bien, la suerte de los hermos, que no tendré Y aunque de vez que te besaste los pies, te estás recorrendo Y todo ahora vez, si acabas de estar muy apelando Hay que reconocer a nuestros nuestros adiós Fuimos todo un fracaso ¡Gracias!